Hey, hey gente, aquí en un nuevo video para el canal y esta vez iniciamos con Lisa The Joy. Pues la anterior serie estaba bastante chévere, así que decidí traerla al canal otra vez la segunda parte de esta historia, así que vamos a darle. Tindalín, chévere, lol, a ver, Brad, a ver, que traes ahí, parece que cazo comido o algo así, Brad, a ver. Hmm, Woody, despierta, ¿eh? Ah, estará en el tiempo en el que estaban todavía juntos, así que vamos a ver. Hoy es el día. Si alguna vez me ocurre algo, debes estar preparado. Esto no va a ser fácil. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Brad? ¿Qué hay en el saco? Lol, ¿qué es eso? Haz una persona. ¿Está muerto? No. Aún no. El mundo ahí afuera es duro. La gente siempre va a intentar hacerte daño. No puedes andar despistada. Necesita ser fuerte, decidida. Inmortal. Esta será la lección más importante que puedo enseñarte. Debes de ser impasible. Ser capaz de acabar con una vida ajena en un instante. Sé que esto va para... Esto va a ser duro, pero... Te lo prometo. ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué cojones? ¿Una niña? ¿Cuando hay que matar a un hombre? Eh, ¿qué va a estar pasando? Debe ser precisa. ¿Qué estás haciendo? Lava el filo en su garganta. ¿No? ¿Qué cojones dices? Profundamente. No le hagas caso. Retuércelo. Está como una puta cabra. Y saca la hoja. Eh, matar o morir. Hazlo ahora, Budi. Mi hija no será débil. Debes ser fuerte. Libérate. Por favor. No me... Muy bien. La próxima vez no va a estar atado. Bueno, y así iniciamos. Lizate y Goifu. Chévere. Me espera una historia bastante chévere y profunda. Vamos allá. No hay necesidad de pavonearse. Recuerda nuestro trato. A partir de ahora es mío. No quiero a tus amiguitos entrometiéndose. Bueno, no puedo hacer promesas. Mis métodos no funcionan. Igual con todos. Ese tal rando es... ¿Está bien? ¿Sigues siendo capaz de protegerla? Si tanto te preocupa, ¿por qué no vas a protegerla tú mismo? ¿O tienes miedo? Ja, viejo débil. Tan solo voy a cuidar a tu pequeña mascota. Vale. Y escúchame. A partir de ahora lo nuestro ha acabado. No te entrometas y no me entrometo. Lo que digas. Si te entrometes, te mostraré como de débil soy. Ah, a ver. Aquí quedamos otra vez en el final de Lizate Painful, la verdad. ¿Qué pedo? ¿Qué va a ser verdad? Lizate Painful. Hola. Ayuda. What the fuck? De una empezamos a... Cuñalada ahí. Qué güey. ¿Qué güey tiene la mirada? ¿Qué güey tiene la mirada? Sí. Bastante complicado hacer... Con Woody. y aparta es el abuso dice ya te ha hablado de esas píldoras y aún tientan a tu curiosidad yo no importa se viene conmigo porque le estás haciendo todo esto mírale pero en verdad está en la piel lo alas tu machete en el culo tiene loco pequeña ahora eres libre no es sano vivir en el pasado o acabarás siendo una persona de mente yo lo sé bien me caso no vas a hacerme daño no no quiero hacerte daño nunca quise pero no cometas errores un pequeño desliz y este mundo acabará contigo bienvenida al infierno cariño joder esa risa vamos a ver habilidades una puñalada mortal un punto vital es difícil acertar este golpe decisivo y que lo digas un color muerto en verdad tiene el poncho y de verdad ahora que me di cuenta a ver ok armaduras no tengo no nos vamos y podrá regresar nada claro no creo que haya nada interesante acá así que bueno al menos se lo guarde la partida puede ser budi puede correr chévere rando como lo dejamos otra vez está en la mierda ok ahora a ver que nos depara el destino qué es esto es una pila de máscaras con una calavera roja a ver continuemos que dice correr y saltar mantén pulsado mayúscula para correr cuando en sprintas puedes saltar huecos grandes pero ten cuidado cuando envejeces esto se vuelve más difícil si brad es un ejemplo ojo con esas rodillas basta dinero terrilio narico ok mira todos es la increíble booty siempre me pregunté qué es más probable ver tu cara bonita o pagar mi hipoteca ya veis amigos vale la pena esperar como papá solía decir cuidado al banquete de un rey se refiere qué pendejo no hay que hacerle ascos a las obras especialmente cuando las obras son así de deliciosas que enfermo vale basta de tonterías pillad esa carne inmaculada basta eh verga rando dejadla en paz por favor por favor verga esa voz de él que tenía rando caramba es el temible rando y nos pide por favor que paremos ah menudo chiste como papá solía decir otra vez eres tan bueno como lo eres en tu peor día déjame decirte estás teniendo mal día grandulón ah tienes razón no, no puedo ser él debemos huir no tan rápido este es el mundo de bolo ahora nada para la conquista del oportunista de oro hijo de tu mamá oh dios corredo lo 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 what the fuck rápido aquí dentro wow estás bien por supuesto claro Brad te ha hecho eso no te preocupes estoy bien hey no estés resentida con él tan solo quería proteger por favor ya he escuchado suficiente Tiki me habló de ti ah Tiki no te hizo daño verdad deposité mucha confianza en él no nunca me hizo daño tan solo me contó muchas historias y lloraba mucho pero nunca me tocó ya veo ah es que ya ya entiendo es que Brad pensó que él le haya hecho algo porque él me ayudó es otra vez rara verdad es esa bestia tenemos que irnos aún estoy muy débil necesito ayuda de algunos amigos Udi sí sé que nos acabamos de conocer pero quiero paz quiero prosperidad estoy harto de ver sangre entiendes que sin mujeres nosotros los humanos nos extinguiremos lo sé bien quiero arreglar este mundo y tú eres la única que puede hacerlo pero necesitarás ayuda necesito que confíes en mí para eso ah supongo que sí bien rando está al mando también quería darte algo ¿Poseguiste algunas raciones de rando? ¿Y esto? ¿Poseguiste una máscara de calavero? los mantendrá más seguros espero jeje ¿Alguna cosa secreto por acá? no no ok esa cosa es wow tremendo bicha a la mierda 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 me cago en dios eso ha sido duro las bestias del yo y bro hey jefe eh mira ¿qué coño quieres ahora? hostia puta ¿qué cojones? rando puto rando lol déjanos pasar no quiero problemas eh tu voz no me extraña que ese chico nunca hablara por favor déjanos pasar ¿qué te crees que soy gilipollas? ese pequeño rando sobre tus hombros es un poco sospechoso déjate de gilipollas es la chica tíosa por ella chucha ehh bien vamos ya tortilla no más jodas bien bien chico ok eso nos quedan los tres Wow, criticazo Nadie se murió, bueno, bien, subimos el nivel 34 revistas ¿Dónde aprendiste a luchar así? De Brad Brad, una máquina ¿Me enseñó a defenderme? ¿Qué? Nunca me enseñó nada así Chale Sigamos, ya casi está ahí Woody paró de sangre Vaya Lo le Lo voy a Tremenda batalla contra los monstruos del Joy A ver, llegamos donde quiere ir rando pronto A ver, pero ¿Qué dice? ¿Qué es esto? Este es el borde entre Olate del Este y Deloitte Se llama La Lista Esta gente gobierna Olate en orden desde arriba hasta abajo Gobierna territorios de Olate ¿Y tú? No veo tu nombre Pero en mi ejército estamos aparte Bueno, lo estábamos Supongo que los tiempos han cambiado Ella, Brad, los hizo mierda ¿Ahora que estás aquí? Woody, ¿estás bien? Sí, perdón Vamos a seguir Vale Woody se espabila Ya estamos aquí A ver ¿Es ella? ¿Quién va ahí? ¡Ey! No me jodas de lo que pasó ¿Varios días después? No creo que deberíamos decírselo No Tenemos que hacerlo La destrozaría Es mejor que no se entere No importa Tiene que saber Va a estar furiosa Esto no es un juego Intentamos salvar al mundo Y guardar secretos no va para ayudar a nada Le duele o no Tiene el derecho a saber Ahora despiértala Está bien Rando Rando Despierta Sol Ah Ah mira Ese es el maestro Me olvidé el nombre De la anterior parte Gracias a Dios Al fin ¿Qué te ha pasado? Alguien de verdad Te ha jodido Woody ¿Cómo está? Bueno Es toda una mujer con carácter Una chica muy dura Lo cual es bueno Pero Hemos tenido que reducirla Y atarla ¿Qué? No podéis hacerle eso ¿Qué clase de mensaje Transmite eso? Rando Estaba resistiendo mucho Era demasiado violento Sí No es una prisionera Es nuestro futuro No una esclava Eso no es todo Da Dale está muerto Lo hemos matado ¿Qué? Cuando ella estaba atada La La Bueno obviamente No ha sido nada serio Pero él Ey No os mováis Está gravemente herido Tus heridas Aún están sangrando Fuera de mi camino Verga la quiso ¿Cómo es? Loco Rando para Arreglaremos esto Por favor Solo intenta descansar Necesitamos que esté sano Ya lo sabes Rando por favor Chuch Desmayo Loco Rando ¿Hola? Se ha desmayado Poder Vamos a dejarle descansar De momento podemos intentar arreglar las cosas con la chica A ver qué pedo Los mató Gracias a Dios que estás bien Están muertos Por supuesto que lo están El gordo consiguió escaparse Te han hecho algo Te han hecho daño Me han atado Y me han encerrado En esta sala ¿Eso es todo? Te lo dije Eso es todo lo que la gente Me quiere hacer Lo odio Me niego a estar encerrada Allí Así ¿Conocías a estos hombres? ¿Conocías a estos hombres? ¿Los amigos de los que hablaste? No 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 conozco a esta gente No nos preocupemos más de mis amigos Ahora solo Ahora solo tenemos que preocuparnos de ti Me alegro de que no te hayan hecho daño Sí Pero aún estás en mala forma Podemos descansar aquí hasta que te mejores Entonces vamos a lo que vamos ¿Qué trabajo? Ahora solo descansa Porque pronto todos sabrán con quién Se están metiendo ¿Quién es este? ¿Qué es Buzz o este? ¿Este es Dustin o Buzz? ¿Estás listo para jugar? ¿What the fuck? ¿He estado soñando eso él? ¿Estás listo para ir? Woody ¿Qué estamos haciendo? Estoy harta de jugar a juegos Esa lista Sé lo que tengo que hacer Soy fuerte, no tengo miedo Y soy alguien único Quiero gobernar o latir ¿What? ¿Qué? Quiero mi nombre en lo alto de esa lista Todos deben temerme Pero... Pero mira lo que ha ocurrido Tu cara Las cicatrices en tu cuerpo Ser esto solo va a dañarte aún más O matarte ¿Y vivir en la jaula de otro es mejor? Esto no es dolor Mi cuerpo No siento mal Es mi cabeza Mi corazón Es... Eso es lo que me duele Esto es lo que yo quiero No Eres el futuro No podemos jugar Estás actuando como una idiota Rando Estás empezando a recordarme a mucha gente Gente que ha sido asesinada por mí O cerca de mí Woody Puedes quedarte detrás y ver cómo lo hago O puedes unirte a mí Pero no vas a pararme Ay, Lola ¿Qué... ¿Qué te ha ocurrido? ¿Estás en esto? ¿O estás fuera? Ay, mierda Rando ¿Cómo era para correr? Woody ¿Estás segura de esto? ¿Y vas a dejarme? He puesto mi confianza en ti Y has hecho que nos tiendan una emboscada Ahora es mi turno Debes empezar a confiar en mí Vale Si quieres descansar Puedes hacerlo Seguro Vigilaré mientras duermes No te preocupes Ok Mimamos Listo A ver, vamos A todo full Casi Rando no duerme Sí Ok Secreto No No Irin Todos me abandonaron Me abandonaron Para ir a pelearse ¿Por qué me abandonaron? Ok Encontraste algo de té lucrativo Ok Ok Esto me sirve Hola Ah, por aquí se salía Piles, pilas Casi me suicido Locos ¿Qué dice? ¿Qué está pasando? No lo entiendo ¿Qué? Ah, sí podemos Si se encontraste algo de té lucrativo Y té lucrativo Ya que estamos aquí Vamos a la derecha A ver Nada Un bar Vamos a ver al bar que hay ¿Qué te pongo Mosa Vete Comprar Este Tengo 34 Revistas Tal vez les ahorro Para comprar armas O mejoras Para Para Body Y rant Supongo ¿Mmm? Lol Tengo que escuchar esta música Así que sí Que si quieren Pueden adelantar el vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, sí, me olvidé que puedo correr Mmm, ok, aquí quiebra Ok, no podemos ir por ahí todavía Bueno, regresemos a ver ¿Qué hay por acá? Budi se espabila Guardemos Antes de que me olvide A ver, ¿qué nos dice acá? Sueño, asegúrate de descansar bien O acabarás cansado Descansa en las bogatas Terry es un ahorrador de almohadas Ay, Terry, nunca te puedo encontrar en el ISAT Yo, hijo Hey, colega No, pues Yo pensé que era otra Bueno, es una cosa Podemos vender algo Ay, no más Este mandaba con sus machetados Parece que no Usa Joy No quiero No me mires Loco Muy bien, tío Bueno, vamos a llevarle Este cargamento Alardi Allí le has dado Guapito Oh, mierda ¿Eh? ¿Qué pedo? Bueno Lo hago como sea De los críticos Vale, entendí bien Ya, por lo menos Ya, por lo menos murió Podemos usar este camión Yo conduzco No, espere No, revise los demás lugares XD XD Me van a terminar matando No, espere loco que es de dios que no te muestro cállate ya no salga más lucha por favor no podrás encontrarme en el cielo claro ya no por favor ya no ya salto otro postemos muaja a dios debi 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 enterradme con mis revistas no vamos 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 las opes he servido cariño hey La sopa jamás morirá Porfome elegante Bueno, lo puedo revivir a Woody por lo menos Conseguiste las llaves del camino Ahora puedes viajar de vuelta Al cruce de caminos principalmente Mediante el menú de... Ok, eso ya es La ardie está ahí al frente Podríamos darnos la vuelta ahora Aún no es muy quieto Avanzamos Pilas, la ardie está al frente Así que nos volvemos Qué verga el Woody A ver, aquí voy a hacer un corte Donde me curo y ya estoy todo Pilas Ok Me desvío un poco Pero parece que No creo que es acá ¿No? Roll Quizás Ni idea Qué huele Qué huele ya por bien cientos de experiencias uno de ellos Está muerto Corri Por fin ¡Rayos! Ah, ok Sombra concha de tu madre Esa experiencia tienes que me da Esa es una casera O no, de algo sirvió por lo menos Ok, vamos allá Ah, por fin se murió Está muerto Está muerto La puerta está bloqueada De mi tiempo Regresemos a curarnos Ok Durmamos 74 revistas De acuerdo Aunque las voy a gastar bien Querido hombre A ver ¿Qué pedo? Compramos A ver 200 800 A ver Una Ok Suficiente Un momento Un momento, un momento Un momento Me acabo de dar cuenta De algo Se puede bajar por acá Bien, bien, bien Wow Woody, espera Mr. Beautiful Y los hombres que viven aquí Son pacifistas ¿Qué es un pacifista? Quiere decir que no quieren pelear con nadie Chica o no chica Son pacíficos Han hecho un juramento Entonces, ¿cómo llegó Mr. Beautiful? ¿Cómo llegó a Mr. Beautiful a la lista de los líderes? Es altamente respetado Pero una comunidad así no es fácil en estos tiempos Nadie causa problemas aquí abajo Ha llevado un tiempo, pero ha merecido la pena para esta gente Pues esto está a punto de cambiar Chau, chau, Woody ¿Esto es necesario? Rando Sé que no vas a aprovecharte de mí Has demostrado que lo vales Pero No confío en nadie más Ni siquiera en un pacifista Tan solo Por favor, no hagas daño a los inocentes Esta gente se niega a luchar Si vas tras Mr. Beautiful Entonces déjalo solo en eso No, loco Lool ¿Qué pasó? Está muerto Seguro con si me voy yo Este man debió consumir Y hoy, loco Perfecto Lool Bien Ah, bueno Igual lo matamos Bien, bien No hay problema No hay problema Bien, dos mil experiencias Levantar la Perdón Levanta la camisa Puch A ver Se ve a ver cosas escondidas Por ahí Pero ahora ya no Tranquilo No te voy a hacer nada ¿Qué él es? ¿Rando? ¿Qué estás haciendo aquí? Espera ¿Dónde están los Los catrados? ¿Por qué este pequeño Lleva una espada? ¿Qué es esto, Rando? Tomás Lo siento, amigo Este no era el plan ¿Eres Mr. Beautiful? Yo Lo soy No, loco No, loco ¿Y cómo irse? Eso se volvió un capricho de Woody, loco Esto va a ser todo el juego Rando Rando ¿Qué estás haciendo? Y yo sé que estoy siendo loco Tampoco Ah, mientras más rápido Mejor No me dejas otra lección Bueno Chale Rando ¿Por qué? Por Woody Por Woody Todos por Woody Uno menos Supongo Bueno gente Hasta ahí el video Espero les haya gustado Espérenme para el próximo capítulo De Elisa T. Joy Bye bye ¡Suscríbete!